hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplays espero que estés de lo mejor nuevamente aquí en el álbum virtual panini 2023 femenino australia nueva zelanda 2023 acabo de completar la última figurita que me falta y completaré mi primera selección completa y la selección de panamá aquí está hemos llenado el álbum la página de panamá las felicitaciones por completar el logro y nos dan por tanto completas una página te dan un cromo dorado ok y te los voy a mostrar cuáles tengo aquí está el logo de panamá de la federación o del escudo saludo seguimos vamos con jenny bailey portera titular sigue rebeca espinoza ok continuamos con karina valtry reyes yo mira pinzón hillary jaén fue la última que nos salió para completar el la página continuamos con wendy natis si no estoy mal esta es la capitana marta kors recuerda que panamá femenino va a su primer mundial por primera vez en su historia chiandra gonzález el número 8 seguimos con decir de salazar y vienen las delanteras erika hernández centrocampista categoría 99 y la delantera de origen estadounidense riley tainer o tainer o tainer no sé será la delantera será la delantera de panamá me sorprende que no esté la que hizo el gol para la clasificación que fue linert cedeño yo quiero pensar que va a estar en un en en los cromos de actualización que me imagino que vendrán ya al final o cuando ya se esté desarrollando el mundial bueno amigos esto ha sido todo si eres de panamá regálame un like y suscríbete al canal adiós adiós adiós